La fiesta del olivo de Mora tiene una de sus partes más relevantes en la noche del pregón y coronación de la reina. A mí es un honor poder representar a todo mi pueblo y es increíble. Además es una manera diferente de vivir estas fiestas y, no sé, con mucho entusiasmo, muchas ganas. Ella junto a las demás representantes dan continuidad a esta fiesta declarada de interés turístico nacional. Es una referente a nivel nacional. Esto empezó siendo una magnífica idea de un grupo de vecinos de Mora y ha ido avanzando hasta llegar a lo que se ha convertido en referente del aceite de oliva. A punto de cumplir 60 años, la fiesta vive su mejor momento y está más fresca que nunca. Cuando las cosas se hacen con el corazón, cuando las cosas se hacen con ilusión, como se hace en Mora, todo, pero principalmente la fiesta del olivo, va a salir muy bien. La historia de la aceituna y de la propia localidad de Mora ha sido el tema elegido por el pregonero de este año, el escritor y periodista Antonio Pérez Henares. He querido también ofrecerle algo a las gentes de Mora que posiblemente conozcan, pero espero que algo les pueda aportar y, sobre todo, invitarles a la alegría y compartir la fiesta con ellos, que a eso ha venido. Su trabajo en las últimas semanas ha valido la pena. En este desfile de carros y carrozas colabora a todo el mundo, especialmente las peñas. Que llevan nueve fiestas del olivo aquí. Pero el mal tiempo fue tomando protagonismo al final de este desfile. Un mal día, con el tiempo lloviendo, con frío, ver a la reina, ver a las damas, ver a toda la gente de mi pueblo, ver incluso a algunos miembros de carrozas que los he visto como lloraban aquí en la tribuna, y me han transmitido a mí ese sentimiento, ese malestar, ese tanto trabajar para que después nos podamos disfrutar y podamos exhibir lo que hemos hecho, pues me han tocado dentro, como sé que se ha tocado a toda la gente de Mora. De todas las participantes, solo algunas llegaron a alzarse con los primeros puestos. Los cabalitos, en segundo lugar, no pudieron lucirse todo lo deseado. Llevamos trabajando mucho sobre ello, y ahora en el último momento nos ha caído de agua a mares. Y era el subidón que nos faltaba para terminar el fin de fiesta. Pero no ha podido ser. La peña a la collera se alzó con el primer puesto. Esto, un orgullo. La fiesta no paró en ningún momento, la lluvia ni mucho menos entristeció este evento tan esperado por todos. Gracias.